Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Una emotiva visita de Alil Brahim Ceylan. Alil Brahim fue a visitar el asilo de ancianos de Ceylan. La visita a la residencia de ancianos de Alil Brahim Ceylan, el actor principal de nuestra serie de televisión Emanet, transmitida por el canal 7. Es un acontecimiento con el que se encuentra un ciudadano cuando va a visitar a sus mayores. Conozco a este hombre de algún lado, pero el evento que comenzó diciendo de dónde. Solía visitar el hogar de ancianos donde se hospedaba mi abuela. También vi a Alil Brahim Ceylan durante un mes. Mientras me preguntaba si tiene un pariente, vi que estaba tratando de charlar y pasar tiempo con todos los que estaban allí. Incluso quería tomar una foto. Gracias a Dios que no lo rechazó. Fui testigo de una visita donde no había televisión, ni periodista, ni cámara. Con este incidente, comencé a ver la serie que interpretó y vi que su arte es al menos tan grande como su humanidad. Necesitamos tales personas y artistas. Las sonrisas en sus rostros son increíbles. Da una felicidad. Eres feliz con su felicidad y recibes oraciones. Sin embargo, se puede sentir en el momento. Tales cosas no deben hacerse por publicidad, es un placer espiritual. Una emotiva visita de Alil Brahim Ceylan. Se supo que no lo hizo por espectáculo, sino que visitó el asilo de ancianos por sus sentimientos espirituales. El corazón de Alil Brahim Ceylan es una persona muy hermosa. Sin problemas de publicidad. Esta es la razón por la que tiene un trono en el corazón de los amantes. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós.